Hay psicosis masiva Es menester que sea rock Si estas a la deriva La única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester que sea rock Si no tienes salida Es menester que sea rock Si estas a la deriva La única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester que sea rock Es menester que sea rock Gracias por ver el video Gracias por ver el video